Está calladito, está bien, un Jailu verde por favor, si el dueño está por ahí que lo mueva, lo me dice la señora, le dio permiso media hora y ya, ya, se pasó Está hasta la tuya, se vaya a dormir con el perro, estamos listos Señores, a nombre de nuestro amigo Alberto Campos, esta Anima, guitarrista, helado y churro guitarrista Anima Delgado, el orgullo del pedregoso de las tablas radicadas en Panamá, están hace 80 años Anima Delgado, 80 años radicados en Panamá, o este, tenemos acá el nombre de la Lajita de Capira Estamos mis amigos, Roberto Miranda, del departamento de canto Y de igual manera, tenemos por acá, a la distinguida joven del canto, Melisa Quirós También con nosotros, oriundo de la provincia de Cuclé, de Ventorrillo Ventorrillo es la vaina, joven, ¿cuándo verás? Así que, acompaña entonces, salud muy especial, muchacho Luis Buñola, saludos a la animación del evento Esta noche, Servio Flaco, estará con nosotros en la música típica, después de este gran evento Y Alfredo, estamos contando con la discreción, con la bellaquera, con lo que hace mal y hace bien De las cámaras de Producciones Roble ¿Sí? Producciones Roble Inversiones Roble, los compañeros Afirmaciones Roble, muchas gracias Oye, como esta gente crece, ¿eh? Afirmaciones Roble, ¿cómo crece? Tiene que estar con otro lado grabando por allá La esposa en un lado, el otro y el hijo por acá Oye, está bien, ¿eh? Felicito ¿Cómo crece la gente? Salud muy especial a las afirmaciones Robles A todos, salud especial, todos preparados, señores, señores El equipo sonido del amigo Flaco Estamos y nos vamos Por los jóvenes Roble Y el fútbol se iniciara en un tiempo de besado ¡Los fuimos! Llevo un tiempo de besado con esa discusión a su vida De las voces nos encanta, aquí está Se hace presente La joven que representa El torrillo del compadre La pintado con Puey Póngale cuidado a Melisa Quiroz Sentimiento, emoción y alegría ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, merm Comic que bebe ! ¡Vamos los campos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ahí vamos! ¡Gracias, amor! Yo tengo en mi corazón ¡Gracias, amor! Yo cargo en mi corazón ¡Gracias, amor! Siempre que el hombre atropieza o hace quebranza su voz Es con la ayuda de Dios que logra alzar la cabeza Se arrepiente, ora y reza para la paz encontrar Y Dios que sabe escuchar consuela esa alma buena Porque no existe una pena que Dios no pueda aliviar ¡Bien! ¡Nosita Ramon Bento Campos! 28 de Mayo ¡Oye, que bien! ¡Atento! Va a dobrar regalías por eso ¡Ey! Guitarra de mis amores Montuna del alma mía Contigo me voy mañana ¡Los humanos como ven! ¡Los humanos como ven! Somos de libre albedrío Lo que hay en el pecho mío Allí en el tuyo también Soy de los que ven el bien Como siliente pradera Donde en multitud entera Se la acerca en un segundo Y luego le ofrece al mundo Una introspección sincera Música ¡Losuman ¡Ay, mambo! ¡Ay, mambo! ¡Gracias! ¡Gracias! Soy la esperanza que vive en las almas desahuciadas Soy la inocente mirada de un chiquillo despeinado Soy futuro, soy pasado, pero ante Dios no soy nada Soy la esperanza que vive en las almas desahuciadas Soy la esperanza que vive en las almas desahuciadas Soy la esperanza que vive en las almas desahuciadas Hay esta Dios a tu lado cuando casi ya no hay fe Aun cuando parece que nos hubiera abandonado Pues para el desconsolado no hay un refugio mejor Que los brazos del criador de inagüelable bondad No existe una tempestad que no la alivie su amor ¡Suscríbete al Dragons! ¡ivan! ¡iala! Hey, guitarra de mis amores, montona del alma mía, capireña eres mi vida. Se trata de caminar distante del egoísmo y darle al prójimo el mismo. Trato que has de esperar, humilde debes tratar a la humanidad entera, no portarte como fiera, que la ira no te dome, para que la estancia tome una introspección sincera. ¡Picando! ¡Muy amor! ¡Muy amor! ¡Muy amor! ¡Muy amor! ¡Muy amor! Soy el pensamiento de esos que ha batido por los puños, quisieron ver su terruño con libertad y progreso. Soy el mágico de seso, del sol en la empalizada, yo soy la senda encantada, donde florece la paz, soy de la jugadela, pero ante Dios no soy nada. ¡Muy amor! ¡Muy amor! ¡Muy amor! ¡Muy amor! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Cuida bien tu proceder en toda la vida entera En la extensa carretera que hace de tiempo fracciones forjando con decisiones una introspección sincera La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Señora, saludos, la bienvenida Se fue un parrandón Me alegro mucho Andaba por allá, por el Cerro Ocama, por allá, por los urnes, pero me alegro, me alegro La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Música Música Yo soy del pájaro del trino Que juguetea con la brisa La gota que se desliza Cuando suda un campesino Soy el viejo pergamino De una historieta pasada Y ante mi fanaticada Cuando yo canto a mi modo Piensan ellos que soy todo Pero ante Dios Sin ilusiones dobles Últimamente ahí Interesante señores y señores Tremendo reto de la tarde Primer verso Que buena guitarra Humberto Campos El ave Chirú Que maravilloso ejecución de lina Elisa Quirós Roberto Miranda Y el gigante Aníbal Delgado Estarima Tiempo dimensado Inicio de la cantadora Y ponle cuidado Cusamos la guitarra luego A ver que pasa ¡Ay! ¡Parecho con firma! Señor Raúl de Compay Póngale cuidado ¡Ay! Eury Sedeño y señora Póngale cuidado ¡Hasta luego! El amigo Coco ¡Ay! 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 ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!